Le quiero mandar primero un fuerte saludo a todos Un fuerte saludo a todos Alberto Canosa Alberto Canosa Alberto Canosa Alberto Canosa No, claro que es muy largo de contar 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 Alberto Canosa 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 Estés en donde estés Estés en donde estés Estés en donde estés Estés en donde estés Alberto Canosa No, pero lo que quiero decir es que cuídense en ustedes mismos Hagan deporte Hagan lo que ustedes realmente quieran Y júntese con gente que ustedes quieran En un entorno sano Donde ustedes se sientan cómodos Y aparte de esos pensamientos De esa sociedad De esa sociedad Que ustedes se arman Ustedes Se arman otros Ustedes mismos Van a encontrar a la mujer En sus sueños En cualquier momento La flecha de La flecha le toca En cualquier momento Que danza el arco No el ángel Y bueno Así que Disfruten la vida Sigan con sus vidas Y yo sé que Encontrarán a su mujer De su sueño Solamente trabajo con ustedes Eso les puedo recomendar Y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes Y muchas gracias por aportar Así que Cuídense mucho Eso es de Enrique Los mirar Chao Alberto Canosa The ark of the covenant Of Moses Is hidden in a cap In a place now To me in Spain Carried in a shape By the King Solomon Three thousand years ago In Spain An artificial rock And say And say They will Are taken Into Hinted Of Nephilim Make Four thousand Three hundred And eight years To project The flood Of Noah And before Hermagadon And the Return Of the Anunac We Reveal it Thank you very much Thank you very much